Yo soy como las donas, en el verano ardiente, como las aves fresas, su nido ya han perdido, como el arroyo humilde, que corre mansamente, a perderse en los mares, y a vivir del olvido. A perderse en los mares, y a vivir del olvido. Soy como todo charco, silencio y tembloroso, espejo de colores, de angustia y de sozorras. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de tallos agobiados, por crueles decepciones. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de tallos agobiados, por crueles decepciones. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de árboles musgosos, de árboles musgos, Soy como todo bosque de árboles muscosos, de tallos agoteados por crueles decepciones.